¿Cómo están? ¿Qué tal? Como ven, estamos comiendo. Aquí estamos en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, ya siempre lo he dicho, donde inicia México, supuestamente. Donde amanece primero. Donde amanece primero, dice Luis. Ya lo hemos discutido en otros tribalinos. Así es, así es. Vamos a dejarlo por la paz esta vez, ¿no? Así es. En la República Mexicana, donde primero sale el sol, es en Quintana Roo. ¿De acuerdo al Ecuador o cómo era? No, por favor, ya empiecen el estilo. ¿Qué les parece la comida? Buenísimo. Un pollito. Oye. A mi estilo. El consumé anterior. Ah, sí. Qué cosa más rica también, ¿eh? Te felicito yo, Natán. Ya te dije que yo me siento avergonzada porque hasta el agua se me quema. Muy rico. Muy bien. De hecho, fíjense que creo que es la primera vez que estamos sentados de forma distinta. O sea, por ejemplo, cuando estamos en tu cantina, siempre nos sentamos tú en medio, Luis de tu lado izquierdo y yo de tu lado derecho. Y las demás en el comedor, Luis está de mi lado derecho y tú de mi lado izquierdo. Y esa es la primera vez en la que están ustedes a la mesa. A eso se le llama versatilidad. Muy bien. Creo que es la primera vez que venís de rojo también. Sí, pero tiene una razón. Porque ya parecías más prista tú que yo. Entonces, no puede ser. Yo nada más una vez he ido de rojo. No, ya te he visto varias. No. Nada más tengo como diez camisas rojos. Que nada más. Amigos, les recuerdo, ya se me olvidó mi anécdota. Luis, no es una anécdota. Es que ustedes no dejan hablar. No dejan hablar. A ver, Luisito, cuéntame otra anécdota. Bueno, aquí, degustando esta maravillosa, este maravilloso platillo que... Delicioso, Jonathan. Por favor, tú lo cocinaste, ¿no? Delicioso, Jonathan. Felicidades nuevamente. Que yo cocino a ti. Recuerdo que cuando yo tendría, no sé, a lo mejor seis años, Habían discusiones entre mis padres sobre dónde debería yo estudiar. Y no se referían tanto a qué escuela, sino al sistema público, que era lo que mi padre quería, o al sistema privado, que era lo que mi mamá quería. Yo estudié el kinder en la única escuela privada que había en ese entonces, en Chetumal, que era el colegio de las madres, ¿no? La escuela hidalgo. Y precisamente cuando yo iba terminando el kinder, mis dos hermanitas se iban entrando a kinder, a esa misma escuela. Y mi mamá decía, yo quiero que Luis continúe en ese sistema. Y mi papá decía, no. Decía, yo quiero que Luis estudie hasta antes de la única escuela. En pura escuela pública. Y mi mamá decía... Y explicaba la razón, o sea, tú... No, sí, mi papá daba la razón. No, yo no intervenía en eso, porque para mí, no, a esa edad no, no... Es lo que dicen sus papás, ¿no? No, prácticamente. Bueno, las escuelas públicas en ese entonces eran... Están muy buenas. Y muy consideradas, sí, como que sumamente exclusivas. No como ahora, que hay un montón. Sí, es diferente. Entonces, agarra a mi papá y le dice a mi mamá, no, lo que yo quiero que Luis haga, es que independiente del... Independientemente del nivel socioeconómico que tenemos, que era medio, medio alto, que él conviva con personas de todos los niveles de estatus social. Ese era su objetivo, ¿no? Entonces, su estrategia de educación, de formación. Y entonces, él como nunca dejó eso, insistió siempre en eso, pues yo siempre estudié primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas. Ya luego, ya en la política, como en campañas, o en el sector popular, como dirigente de la CNOP, empiezo a darme cuenta, y ahorita me lo recordaba por este rico platillo. Gracias. Que vas a comer riquísimo, y la verdad son las comidas que más valoras, con gente muy humilde. que es capaz de sacrificar el pochito o el pavo con tal de satisfacerte y tratarte de la mejor manera. Y entonces, pues llegas, y yo llegaba con muchos otros chavos, algunos medios fifís, y pues inmediatamente que yo vi, que yo veía en estas situaciones un guacal de madera, que es con lo que se metían ante las frutas, porque ahorita son de plástico, pero se eran de madera, pues inmediatamente jalaba uno, me sentaba, me servía un plato, que era, casi siempre es un caldo, ¿no ves? Con pollo, casi siempre, o pavo, y este, y no hay ningún cubierto. Entonces enseguida las tortillas, y uno agarra las tortillas, y uno empieza a comer caldo, y desmenuzar las fresas del pollo, todo con tortilla, e inmediatamente a comer. Así como nos acostumbraban a nosotros. Y a todos los demás que iban conmigo, agarraban, y los veía, para mí fue lo más sencillo del mundo, y los demás así como que se quedaban, y agarraban la tortilla, y no sabían, ni cómo, ni por dónde. Voy a hacer la muestra gráfica, así, así agarrar el pollo, y la cuchara, bueno, si es caldo ahorita, pero si hubiera caldo, también. La cuchara la hace el pollo de tortillas. Y te la coge, y te tomas el caldo. Bueno, entonces, entonces, los demás no sabían ni qué onda. Y ahí, por primera vez, recordé las palabras de mi padre. ¿Por qué? Porque yo sabía hacer todo eso, porque en la primaria que yo iba, que era la militario Domínguez, yo tenía compañeros, que era, su casa era una, una chocita, el, el, el piso era de piedra, todo el mundo se sentaba en guacales de madera, y no se comía con ningún cubierto, era con la tortilla directamente al plato, ¿no? Y cuando yo tenía que ir a hacer tareas de equipo, de grupo, yo iba y convivía, con esos estratos, y con esas personas, y eso me permitió aprender muchas cosas, que después sin querer, ya, ya, ya en la adultez, me di cuenta que para mí, eran muy naturales, porque las había yo vivido. Entonces, esa es la anécdota, esa es la reflexión, en el sentido, de cómo, algo que, aunque no me resistía a ello, que, que mi padre tuvo, la, la visión o el deseo, de formar en mí, este, en un futuro ya, mucho después, me di cuenta del, porque el error, muchas veces el error de los padres, es que, si tienes una, si eres de clase alta, o media alta, relacionarte solamente con tu clase, y más arriba, y no, y no, y no hacia abajo, debe haber, como bien dices, un equilibrio, sí, a mí me viene a la mente, mi, mi vida, mi infancia, porque, nosotros, éramos muy pobres, pero no lo parecíamos, no, obviamente, yo de niño, y mis hermanos, no entendíamos, que era la pobreza, y la riqueza, vivíamos en una zona, en Acapulco, que fue donde yo nací, un lugar, o sea, no había, no se entendía la distinción, de clases sociales, nosotros no la entendíamos, no la, no la conocíamos, pero teníamos, a unos papás, sobre todo una mamá, que era la mamá de casa, que nos enseñó a planchar, a lavar, a todo, entonces, para, para ella era importante, que tú supieras, primero que nada, lavar tu ropa, y plancharla, y bien fajadito, bien planchadito, con la raya en medio, de la pierna del pantalón, la raya aquí, igual de las camisas, bien peinadito, el baño era fundamental, nosotros nos bañábamos, antes de ir a la escuela, llegando de la escuela, y antes de dormir, y, y, y era, y hasta la fecha, yo a veces me baño, hasta cinco veces, y carajo, bueno, obviamente, es lo que te decía, nosotros, en Acapulco, mi mamá y mi papá, rentaban casas, ok, no vivíamos mal, pero hacían un gran sacrificio, por darnos esa vida, por darnos, este, buena ropa, no se usaba ropa de marca, en ese entonces, entonces, era buena ropa, zapatos bien boleaditos, desde muy pequeños, nos enseñaban a usar los cubiertos, y el sueño de mi mamá, era siempre que, en un futuro, poder meternos a estudiar, una escuela privada, cuando yo tenía ocho años, mi papá y mi mamá, se separan completamente, se habían separado varias veces, la verdad es que, provengo de una familia disfuncional, pero se separan completamente, mi mamá se va a Cancún a vivir, en un inicio no nos lleva, pero a la poste, de un año, año y medio, nos lleva a Cancún, y ella con, con este, era camarista, con grandes carencias, rentábamos un cuarto, dormíamos en el piso, con todas las grandes carencias, ella a fuerzas, quería que estuviéramos, aunque fueran escuelas de gobierno, las mejores, es decir, en Cancún, la única escuela particular, había, creo que dos, creo que era la de, la de, este, ¿Adilche? No, no existía Adilche, no está bien, estaba La Salle, y había otra pequeñita, que, que no recuerdo su nombre, que está, este, atrás de la avenida Nader, por donde vive Carlos Cardín, atrás, este, no recuerdo su nombre, eran las mis escuelas particulares, entonces, el crecimiento poblacional, era muy grande, porque era el Cancún, que iba creciendo rápidamente, y los niños juniors, que, no pasaban, o que no, no podían entrar a esas escuelas, porque ya estaban muy saturadas, los mandaban, en la secundaria, los mandaban a la Federal 6, Belisario Domínguez, por cierto, que se llamaba, y, y ahí, pues tú veías, la mayoría eran puros niños fifís, de clase media, media alta, o sea, y había dos, que tres, como nosotros, que, que, estábamos, de pobreza, a pobreza extrema, ¿no? yo no comprendía, por qué mi mamá, nos metía en una escuela, en la que, podíamos pasar, este, pues, penas, ridículos, porque eran los demás abajos, porque, sí, claro, y porque, y porque la sociedad estudiantil, finalmente, los, los juniors, pues se burlaban, de que ellos iban con sus, en ese entonces, empezaban los Reebok, los Nai, los Puma, eran súper famosos, perdón, y, y pues tú, que ibas con los nazis, con los que, pues compraba uno en el paria, ¿no? en el mercadito, y, y si se quiere, si tú destacas, como estudiante, ellos ven como, joderte, ¿no? como bajarte, y por eso, para, para bajarte, para humillarte, y que, y que tú, independientemente, que destaque intelectualmente, pues, no encajes en ese ámbito, ¿no? Yo era muy, muy abusado, para, para la escuela, yo podía estar distraído, y el maestro explicando, y yo estaba escuchando al maestro, y de pronto el maestro, a ver, David, porque llamamos David Jonathan, David, pon atención, a ver, ¿qué fue lo que dije acá? Y yo me levantaba y le decía, hijo, esto, 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 y se sorprendían los maestros, pero eso hacía que, los demás alumnos se encarnaran conmigo, y me hacían bullying, yo sufrí de bullying desde la primaria, aquí en Cancún, bueno, el último, nada más estudié el sexto año de primaria en Cancún, no se sufre de bullying, bueno, porque yo también lo sufrí, todos sufrimos, era la forma en la que te forjabas, sí, claro, ahorita es que, estoy hablando para los chavos de ahora, que ya ves que son términos de ahora, nosotros no los usábamos, pero por eso son jarritas de cristal, en su carácter, en su personalidad, apenas los tocan y pum, se desmoronan, no están, no están preparados, para, para los golpes normales de la vida, y eso lo, y eso lo aprendes, en esa, en eso que hoy le llamamos bullying, era algo, ni siquiera le llamábamos bullying, y además era de manera normal, era de manera natural, pero no te he interrumpido, no te he continuado, sí, yo creo que empecé a comer, total que, ¿cuál era mi, mi válvula de escape, y me repinta, yo, entre menos tiempo, estuviera en el salón, mejor, y el tiempo que iba, era el tiempo que yo sabía, que era indispensable, para los exámenes, o tareas de evaluación, importantes, que aunque yo no entregaba tareas, porque no asistía, de todas maneras, no participaba, y, y era, era muy rápido, para aprender, entonces, y de verdad, este, modéstia aparte, se me daba muy fácilmente, la verdad, también a colación, de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Después, cuando ya tiene uno sus hijos, uno dice, ¿cómo los cría? Pero, pues, aunque uno no tiene un, manual, de, de ser padre, pues, sí tiene uno la capacidad, de entender, y poder comprender, cómo hacerle, ¿no? y eso fue lo que hice, a mí me tocó ser papá soltero, yo me puse a pensar, ¿qué hago, no? Tenía la facultad de meterlos a escuela de gobierno, tenía la facultad de meterlos a escuela privada, y lo que hice fue, sí los metí a escuelas privadas, pero, siempre traté de concientizarlos, y, por ejemplo, no les, lo, un gran error que tienen los padres, es que, pues, tomas las escuelas particulares, y aparte, les das un dineral para que gasten en el deceso, entonces, para comer chatarra, y, y no valoran nada, entonces, yo a mis hijos les enseñé, que ellos tenían que levantarse temprano, tenían que asearse por sí mismos, tenían que prepararse su lunch, para llevar a la escuela, tenían que asumir la responsabilidad de sus tareas, tenían que asumir la responsabilidad de todos sus roles, personales, y, ya sé que me criticarán un millón de madres, sobre todo, y padres de familia, pero, si algo creo que, que le hace mucho daño, a los hijos, es que tú los despiertes para ir a su, tú les resuelvas la vida, tú les resuelvas la vida, tú los despiertes, tú les hagas la tarea, o tú te sientes a hacer la tarea con ellos, y si no te sientes a hacer la tarea, entonces ellos no la hacen, entonces, la culpa es tuya, porque no te echaste, porque no te pusiste a hacer, o sea, no los dejas, que ellos se hagan responsables de sí mismos, de cosas básicas, de cosas básicas, muy tempranadas, entonces, eso considero que es un gran error, pero bueno, muchos, quizás la gran mayoría de los padres, piensan diferente, ¿no? En nombre del amor, se cometen algunos errores, ¿no? En nombre del amor, que no es amor, pero, así, en nombre del amor, se cometen muchos errores, claro. Y bueno, yo creo que, que el, a final de cuentas, tuve un, un buen aprendizaje, tuve un, un buen camino, pero, pero a colación viene de lo que decías de, donde yo iba, cuando yo fui niño de la calle, de los 13 a los 16 años, perdón, donde yo iba, a la casa que yo iba, el lugar donde yo me presentaba, yo ya sabía, cómo comer, cómo comportarme en una mesa, este, cómo actuar, que tenía que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, por favor, gracias, me permite su baño, cosas elementales, que muchas veces los padres no consideran, que deben ser, fundamental, no es que se lo enseñe a mi hijo, no, no se lo enseñes, haz que lo haga, oblígalo, a que lo haga, mientras tú tengas el control paternal o maternal, porque ya después, ya va a ser arbitrio de él, pero eso, eso es algo que nunca se le va a olvidar, nunca, y pues tiene que ver con lo mismo, pues muy bien, un poco, fuera de tema, pero, la idea de platicarles esta, esta anécdota, es, es, es por la sensibilización, hacia el aspecto, humano, y los valores que te, te generan tu, tu formación, cualquiera que esa sea, me acordé ahorita, este, la época de huracanes, siendo directora del BIF, este, en, en el 80 fue Gilberto, ¿no? El huracán Gilberto. No, 88. 88, perdón, 88, efectivamente. Dentro de todos los recorridos que hicimos durante, en el estado, durante todo el, el antes y el después del huracán, muy fuerte, por cierto, este, nos tocó ir a uno a Lázaro Cárdenas, y, obviamente, no había luz, no había nada, llegamos, de noche, peor tantito, Lázaro Cárdenas, siguen sin luz hasta el día de hoy, en Cantu Nilquín, sino que le preguntan a la CFS, a Chiquilera, llegamos a Cantu Nilquín, y empezaba el gobierno, y llegamos para bañarnos, para prepararnos, para cruzar al otro día a Holbox, con hamacas y todo, al albergue, estudiantes, estudiantes, de los, en una escuela para ciegos, para diseños visuales, o sea, decían en ese entonces, privada o pública, sí, era pública, y, obviamente, los, los institutos, apoyaban al, al, al mantenimiento, sobre todo de la escuela, que ya tenían como, veinte o veinticinco, este, en el interponente, estudiantes, ya llegamos, era la presidenta, Rosalía, de Borges, este, y a lo que yo quiero llegar, a esa, esa anécdota que te llega, al corazón, es que dice ella, ¿qué vamos a hacer? No hay luz, y ahora, ¿cómo nos vamos a bañar? ¿Cómo vamos a movernos para acá? ¿Cómo vamos a movernos para allá? Cuando uno de la, uno de los, este, invidentes dice, señora, no se preocupe, es nuestro momento, nosotros sí vemos, pero no. No, 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 fue a la elección, ¿no? Claro. Una elección de, no se preocupe, señora, nosotros sí vemos de noche, nosotros nos encargamos de todo, de traer los cubos de agua, de que se bañen, fíjate, eso fue de verdad una anécdota inolvidable, dentro de tantas que uno tiene, en la administración y en la vida misma, ¿no? Sí. esa, esa fue un aprendizaje, la directora de ese plantel, era Angelita Tata, ya falleció, así se llamaba la escuela, para deciros, Angelita Tata, una mujer súper comprometida con sus compañeros invidentes, súper responsable, buscando, ahí la veías buscando, aquí en la capital cuando viajaban, a recursos para su escuela, etcétera, pero te digo, la elección más grande fue esa, ¿no? O sea, de llegar, a, a, al albergue, y decir, yo no vamos a poder hacer nada, porque no hay luz, no se preocupe, señora, nosotros, sí vemos en la noche, ¿no? O sea, él fue de verdad inolvidable, al otro día ya cruzamos para ir a, a, a Colbosch, y ya, la, ya, su servidora le tiene terror al agua, terror, terror, no sé nadar, no te gusta la navegación, ni, aunque, a pesar de haber nacido en la costa, no, no sé nadar, ni me gusta tampoco, porque además fue una experiencia difícil, ¿no? Remujadita en la piscina, ajá, más o menos, más o menos, ahorita en Michoapotero sí, pero con antes no, y entonces nos tocaba, o sea, a Colbosch, pues, fuimos en un barco chiquito, y, o sea, nos fuimos ya para entregar despensas, y todos los apoyos a, a los, a los, a los, este, refugiados, ¿no? A todos los que estaban después del, del huracán Gilberto, pero sí quise compartir con ustedes esta, no, está interesante, de, de, y muy, muy aleccionado, de vida, muy aleccion de vida, nos dieron, claro, por supuesto, oye, pues, qué bueno que vinieron a comer, delicioso, Jonathan, muchas gracias, de verdad, muy rica la comida, mis respetos para tu, tus manos, la verdad, como dirían los, los, los turcos, Dios bendiga las manos que hicieron, los alimentos, y como, diría muy bien con un restaurante, pero ahorita son tantos los requisitos, y los impuestos que hay que pagar, que ya no estoy muy seguro de, no, pero ahorita la modalidad de, de, de comida a domicilio, no tienes que pagar impuestos, ni te das de alta, no te das de alta en nada, porque desde tu casa lo haces, y contratas a un motoservicio, pues solo así, porque si no, eso, porque si lo haces de una manera normal, no, como, como a partir de la pandemia, hubo un boom de motociclistas, claro, sí, 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 y ahorita, a la calle que vas, en el alto que haces, no son menos de 10 motos que están adelante, efectivamente, ¿dónde salieron tantos, tantos motociclistas? Pues sí, porque ya hay el servicio a domicilio, o todo. Sí, no, los famosos mototaxis, como usted ve, siempre nos la pasamos a todo, a todo dar, Charito, Luis y un servidor, Jonathan, siempre estamos muy contentos. Gracias. Yo en lo particular, disfruto mucho estos encuentros, porque, pues, además de que nos acordamos de, de cosas personales, también podemos compartir, cosas que nos han, pues sucedido durante nuestra profesión, en política, en los negocios, o en lo general. Muchas gracias por permitirnos estar, una vez más con usted, en Tribalín, Rosario, Luis y Jonathan, y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.